Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de lo de por qué quiero, que es el inicio del mes de abril. Hoy tenemos a ZD y a Andrés Castillos. Es músico electrónico. Esto es como la preinauguración al Festival Invasión, que aquí también va a ser la inauguración. Entonces ese día va a haber video mapping. Entonces la idea es compartir qué es el video mapping. Entonces se llama Video Mapeando la Ciudad. Como siempre contarles, yo voy a chicañar todo el mes con mi afiche. Entonces contarles que el jueves viene Camilo Cantor, que lanzaron un libro de cooperaciones. Él es diseñador industrial, ya es como la tercera que viene a lo de por qué quiero. Pero voy a compartir ese libro que lanzaron hace poco en el mapa. El jueves. Lo otro es como siempre, el aporte es voluntario, pasa el tarrito, lo doy por ahí. Pues lo que quieran aportar. Las calcomanías se las quedo bebiendo porque no he podido sacar. Y bueno, bienvenidos, los dejo con Andrés ZD. Buenas noches a todos. Pues voy a hablar un poco como de lo que he venido haciendo. Yo soy músico, como él lo dijo, músico electrónico. Lo del mapping fue algo que aprendí como por una necesidad. De que como músico trabajaba mucho con gente como BJ's y estos BJ's pues no estaban haciendo el trabajo que quería. De pronto que en mi trabajo como músico electrónico quería a alguien que hiciera trabajos de mapping. O que hiciera ese trabajo, pues nadie lo estaba haciendo o no conocía a alguien cercano. Entonces en el ITM, en una materia que se llama producción de eventos, me invitaron a crear pues un evento para la clase. Y en esa clase pues yo quise convocar algo que se llama un convención. Yo era un convención, decidí hacerlo como un pequeño convención para la clase e invité a varios amigos. Uno de ellos fue Maggio, que llevó como su proyecto electrónico y como sus maquinitas, como trabajaba con ellas. Otro amigo que llamaba Johnny, que trabajaba con un proyecto de 8 bits, que se llama Radio Noise. Y otro amigo que llama Chalupa, que trabajaba con un trabajo de samplers, con una pedalera y grababa pues como todo en sus loops. Y grababa y la hacía música en vivo. Para ese espectáculo yo quise como ponerle un poco de iluminación. Y tenía pues como los recursos de la universidad, también tenía un video bin. Y pues yo dije, pues por qué no hacerlo del biomapping como algo para decorar un poco como el ambiente. Porque veía que el ambiente pues tampoco era un auditorio un poco feo. Y pues teníamos ciertos recursos para pintar y otros elementos como el sonido. Entonces empecé a investigar y me encontré con un proyecto que se llama el BPT. Un programa que es de software libre. Alguien en la universidad dijo, usa ese programa, es fácil de usar, es sencillo. Alguien lo hizo por ahí en algo que se llama Max SP. Alguien lo programó y está de software libre. Yo voy a mirarlo. Me fui y cogí el programa. E hice algo muy sencillo que más o menos fue como es. Lo que se veía del evento. Con unos cajones que tenía en el lugar. Cogí los cajones que eran de la misma universidad. Los puse ahí. Y traté de colocar unas pantallas con el BPT. Con lo que yo sabía y con las medidas de tiempo que tenía. Fue más o menos con un mes o un mes y medio de anterioridad con el evento. Cogí el programa, empecé a mirarlo con un tutorial que él mismo tiene ahí como en la red. Y pues por aparte, no sé, profesor de YouTube, por todas partes. Entonces empecé a hacer como una cosita muy básica que era por lo menos aprender a colocar unas mascaritas o unas pantallitas en cada una de las secciones del cubo. Por cada una de esas pantallas, pues colocaba como una pantallita. Y esa me permitía mandar hasta el momento la misma imagen. Yo siempre mandaba como la misma imagen en todas las pantallas. No tenía como mucho conocimiento todavía del programa hasta el momento. Logré como decorar un poco el ambiente y hacer como el evento se viera más entretenido. Aprendí a hacer algo de una imagen con... Después de tener como la máscara general, aprendí a hacer una imagen como más bonita y decorada con un amigo que es animador. Yo en esa parte sí no lo sabía. Yo animador no soy. Entonces, cierta parte de lo que yo quería hacer se me bloquea mucho y se me enredaba mucho porque yo no soy animador. Entonces me tocó aprender, de hecho, por aparte, aprender otros programas. Como ahora que estoy haciendo Blender, no sé, alguien lo ha visto. Otro programa de Sofa Libre también para animación en 3D. Bueno, eso fue como el primer programa. Y en ese programa... Pues tiene como unas características sencillas. El programa es de hecho, parece como si fuera un nombre de mí. Yo cuando lo vi, parece como si fuera PBC o algo así. VideoProjectionTour, yo para el inglés más bien jodido. Muy paisa, muy malo. Pero ahí trato de ayudar con las palabras. Bueno, encontré el programita. Y empecé a meterme con él como a mirar que tenía como la interfase del programa. Y pues me encuentro como unas secciones básicas en él. En esas secciones se encontraba... Hay una pequeña parte. Es como donde uno cambia sobre las capas del programa. En este, donde las capas van apareciendo de lo que uno va a cambiar en esas pequeñas capitas del lado uno. Y en esta tercera parte, es como una donde uno guarda las partes y los proyectos que uno está desarrollando. De hecho, tuve muchos problemas con el aprender a guardar. No ha sido como muy fácil. No sé por qué, pero la parte de la programación tiene muchos trabajos para guardar. Yo realmente no aprendía. Yo hodé muchos proyectos al principio. Después de esta parte, tiene como una sección donde uno tiene los previos. Donde uno va colocando las imágenes que uno va desarrollando, por ejemplo, por capas. Puede que está la capa 1. Tiene un pequeño cuadro ahí. Y este cuadro que está marcando una imagen que está reproduciendo en este caso. Este también es como el preview. Está como en dos secciones. Para uno como arruyarlo con las imágenes como las quiere ver. Uno puede seleccionar todo tipo de forma de visualizarlo. Tiene otra sección donde uno va cambiando por las capas. El programa como otro bloquecito donde uno se ubica ahí cada uno de estos números. Es una de las capas. Y se pueden colocar 32 capas. Diferentes de video. Que pueden hacer 32 videos simultáneos. Puede ser el mismo. O 32 totalmente diferentes. Y aquí tiene una sección donde en estas partes. Tiene unos trabajos que vamos a trabajar con las coordenadas. De la ubicación de las mismas máscaras. Tiene una parte como para las posiciones. Como para ubicar el posicionamiento de esta máscara. Una para el escalado. Y una parte para la división de las esquinas. Cuando uno está trabajando básicamente este programa. Es muy sencillo. Y pues lo que ofrece básicamente son hacer como cuadrados muy de máscaras. En un principio como de cosas como de cuadrados. Tiene una parte de edición posterior que se hace por unas mallas. Pero en un principio parte como de figuras muy cuadradas. Que se hace pantallas básicamente. Después tenemos una sección donde uno tiene ya una preview. Ese preview que tenemos ahí. Preview como para la parte de lo que uno está enviando. Y se pueden colocar unas pantallas dobles. Pues ese programa le permite a uno tener una pantalla doble. Y se puede usar un tipo de maquinita como esta. Que se usa mucho para la gente que trabaja videos en casa. Y que separa dos pantallas para ver el trabajo. Pues este tipo de maquinitas le ayuda a uno para separar dos videobeams. Para hacer proyectos sencillos. No son servidores muy grandes. Pero permite conectar dos videobeams o dos pantallas. Y poder ver por lo menos un trabajo más largo. O por lo menos extender la imagen que uno pueda tener en ese momento. Ah bueno. Algo que no recuerdo muy bien. No sé por qué nunca el investigo siempre. Trabajo muchas cosas. Lo hago porque entro al programa. Pero no todo lo investigo. Porque pues que sea como. Como así que digo. Dios mío quiero saber quién hizo este programa. No lo sé muy bien. Pero bueno. No lo investigué. Pero sé que él que lo hizo. Lo hizo porque él trabajaba con proyectos visuales. Y estaba como desarrollando algo para él. Y programar sus mismos proyectos. Y poder desarrollar proyectos más grandes. No es que todo. Son instalaciones. Porque se pueden conectar también. Por ejemplo con Arduino. Y otros servidores. Otras máquinas. Les podría colocar. Algún tipo de maquinita. Que pueda ser como un detector de calor. No sé. Objetos que se puedan conectar a la Arduino. Aquí se ve un poco como la conexión. Eso lo usan como para las pantallas de edición. Para perder la continuidad. Estos de hecho se recomiendan como esta maquinita. De pronto te tendrá negocios. Mi puerta tiene negocios. Es que guarda lo que vos hiciste. ¿Cómo? Si yo estoy aquí como con el PPT. Que fue como el programa que empecé. Y con esta parte. Yo cosas que hice en el trabajo. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo uso? No, pero yo digo. La maquinita esa que hace. Pues vos le puse ahí la información. Mira, la guardo. Ah, no, no, no. Ella simplemente está separando. Para poder tener dos videovinos. Dos pantallas ampliadas. El tamaño de la extensión del. Teníamos una pantalla. Era. A ver. Ah, bueno. Las pantallas tienen unas medidas. Normalmente los videovinos. Es. 1024 x 768. Normalmente. Es una de las medidas que más se usa. Entonces se usa. Que esta medida de proyección. Es 1024 x 768. Y se le pega a otra pantalla. 1024 x 768. Pues. Más que todo. Se trabaja en esa un lado. Ya habría que hacer. El bote de una edición. Para no colocarla arriba. Como quiera. Pero. Básicamente después. Lo que él te presenta. Es como una. Es una presión a un lado. Luego tenemos un editor. Como les decía ahorita. De mayas. Hay una parte. Donde uno después. Entra en el programita. Y empezar a editar un poco más. La figura. Y hacer figuras más irregulares. O cosas que permita. Con la imagen. Y modificarla. O hacer cosas irregulares. Me acuerdo que una vez. ¿Se conectó USB o DGA? Vea aquí. Míramoslo acá. Está. El OVS4 Fireware. Es la conexión. Aquí no recuerdo. Esa BGA. Venga. Pero es la conexión a las pantallas. Esa es la parte de las pantallas. Es la BGA. Pero acá yo creo que es un Fireware la conexión. O USB. No lo sé exactamente. Quizás ahí se me da este. Porque no lo he. Nunca la he tenido. Pues yo creo que hay gente que la tiene por USB. Hay estos negocios que lo tienen por USB. Son servidores sencillos. Es que hay gente que necesita uno para proyecciones más grandes. O tener muchos videobindos. O sea, hay servidores como. Este. ¿Cómo es? Pandora. Se necesita para proyecciones más grandes. Como para conectar iglesias. Los proyectos gigantes. Hay una sección donde uno puede cambiar la textura y el color. Por lo tanto cuando uno coloca un video. Y si no ha puesto una textura blanca. El video no se permite ver. Debe colocársele una textura antes para poder. Pero el video que uno esté proyectando se puede ver en la pantalla o en esta figura que usted ha desarrollado. Y una sección para las máscaras. Es como para uno entrar y editar ya la máscara de la parte de los nodos. Y el tipo y la cantidad de nodos que uno pueda editar. Como lo que vimos ahorita. Que era esta máscara. Por ahí se entra. Una sección en la que uno entra acá. Bueno. La uno de las máscara y entra esa sección. Ahorita lo habría. Para entrar en el programa y lo piden. En la sección de Q-List. No es muy ágil para esa sección. Por más para la parte de programadores. Pueden programar como todo el proyecto para las instalaciones. Y ese señor lo que hace es que en una instalación. Pues trabaja como en esa sección. Hace su Q-List de todo lo que quiere desarrollar. Pues ya entra un video. Sale esto. Pues pasa un LFO. No sé. Tiene una cantidad de cosas que puede programar. A partir de esta sección. Y darle un play. Y pues empezar a reproducirlo al tiempo que usted. Le invierta. Y se anime a programar. No me acuerdo. Por aquí eran estos botoncitos. Ahora hace como un. 3 o 4 veces que no fue el programa. Otra parte del editor de mascaras. Pero era como en el programa anterior. El BPD ya tenía como 3 versiones que él ha hecho. Ahora está en el BPD 6. Pero ese programa. De cierta manera. No son como programas como Blender. Creo que tiene una fundación. Ni ha hecho que el programa se desarrolle más adelante. Lo tiene como parado. De hecho hasta en el programa. Hay una parte que yo hago. Y tengo siempre como. Un error. Para mí es como un error. Que está en programación. Ahí con el CPD. Y yo no sé. Hay max. CPD. Si supiera. Creo que podría entrar. Y de W. Y pues. Solucionaría el problemita ahí. Aquí hay una enseñanza. Pero vamos a coger las fuentes. Básicamente son fuentes de quick time. Las que. Funciono. Las que se trabaja. El programa. Está para. El Mac. Y también para el PC. Hay gente. Que ha tenido muchos problemas. Para reproducirlo en PC. No sé por qué. Es muy. De hecho cuando se prende en el Mac. Se siente muy fuerte. La carga. De la acción del programa. O sea. Su programación en Max. Es pesada. Tiene un desarrollo pesado. Como para el funcionamiento. De todo lo que quiere desarrollar. En vivo. Tiene una parte donde uno. En esta sección. Se montan las carpetas. Cuando uno monta los videos. No se montan por videos. Y video. Sino que se deben montar por carpetas. Agrupadas. Se entran acá donde está. Aquí hay un pequeño off. No sé si se quedaran a verlo. Se coloca ahí sobre el off. Y ya se activa. Y se prende la. La carpeta. Para poder reproducir los videos. Aquí hay una sección. Para editar un poco. Como la sección del look. O el punto de edición. Donde quieres recordar el video. Si quieres hacer. Como una especie. Como de trabajos. De posicionamiento. Mirarlo acá. Lo puedes hacer. En esta sección. De cada parte. Es un preview. De cada videito. Que pudieron ir trabajando. Por el aire. Como lo tienen los programas. De DJ. Cierto. Este es un programa. Que. No es muy. De DJ. Y DJ directamente. Sino que él lo hizo. Como para hacer. Sus trabajos de instalación. Y pues combinar. La parte del mapping. Con la parte de reproducción. De múltiples videos. Pues ahí si no tengo como. No soy muy. Conferencista. Entonces no tengo. Pues como un montón de programas. Y cosas para presentar. Me gusta más como hacer la parte práctica. Entonces creo que. Como abrir el programa. Y vamos a parcharnos. A hacer cositas. Para que veamos. Realmente. Para que es que sirve eso. Ponemos el cubito. ¿Vos sabes cómo? Eso así. ¿Dónde llega? No, así está. Así está. Un clavo. No agarra. Si no agarra. Uy. Se trata de la caráxica. Ah bueno. Ya después de este. Del programa con el BPT. Yo seguí como haciendo un. Pues hice trabajo en la universidad. Y paré. Después. Alguien una vez me buscó como. Eh miren. Necesito hacer un trabajo. Después le cuento para que es. Muy sospechoso el señor. Hablé con el día que yo hacía. Pues el trabajo como muy universitario. Me tenía uno. Yo vi que algo que usted hacía. Me gustó lo que vi. Pues digo que servía. Yo le decía bueno. Y le dije no sé. Yo no sé nada de qué hacer. Pero me llamó. Y quería hacer un trabajo. Para lanzar Windows 8 en Puerto Rico. Entonces yo me metí con que le dije. Bueno yo hago el video. Bueno yo hago el proyecto mío. Tengo tanto dinero. Ah yo le dije. Lo hago por eso. Yo no sabía nada. De lo que iba a hacer. En todo caso. Busqué tres amigos. Que son animadores. Porque yo sabía que la parte fuerte. De esto era gente que hiciera. Que hiciera animación. Porque la parte. Es como hacer la parte. After Effects. Animación 3D. Pues eso es lo que necesitaba. Que hiciera esta parte. Yo fui a un lugar que se llama. Autor Intelectual. Ellos trabajaban ahí. Con su cuento. Y yo les dije. Me llamaron para hacer este proyecto. De Windows 8. El señor me mandó. Como una estructura. Que quería hacer. Yo la vi. En lo que él hizo. Pues era una moneda muy sencilla. Yo decía. Bueno ahí me sirve. Pensé que era muy sencilla. Hacer la parte de trabajo de animación. Las animaciones siempre. Se gastan mucho tiempo. Y también cuando uno. Hacen negocios con el cliente. Con la relación de. Ya no era como hacer. Lo que yo estaba haciendo. En la fiesta. Pues poner unos videocos. Ahí como de Party. Y bajaban los dulces. Y acá pongan los dulcitos. Ahí de Party. No. Era realmente interesante. Contar una historia. Y era hacer realmente. Algo que era más importante. Y que le daba más importancia. A lo que es como el biomaping. Porque los biomaping más importantes. Lo que más me han entretenido. Han sido aquellos que no sobre. Seguridad arquitectónica. Grandes. Iglesias. Museos. No sé. Espacios muy grandes. Y siempre sobre estos lugares. Han tratado como desarrollar unos guiones. O historias complejas. Que cuentan cosas. O cosas que tardes. Que son para ellos. Que lo importante es cuando uno empieza a utilizar los elementos. Después va uno pasando como eso que. Va uno viendo el elemento. Como en este caso. Ese cubito que vamos a usar. Y ese cubito. Pues se puede volver para mucha gente. Un elemento que hablo de observarlo. Pueden desarrollar necesidades creativas. A partir de lo que puedan hacer. Por las animaciones básicamente. Porque los programas de mapping. Son muy difíciles. Se pueden ofrecer unas pantalitas. Donde se pegan. Se acomoda las imágenes. Pero estas no te animan las cosas. No te hacen las animaciones. Los videos. Tienes que hacer un montón de videos. Que no se por aparte. Para poder nutrir esas cosas. Lo importante de las imágenes. De los videos más fin. Cuando uno lo hace. Es como. La estructura como es. Y si la estructura es una iglesia. Es más interesante que el cubo. Pero que compramos. Y vuelve. Desarrollar el video para este espacio. Y lo otro. Para que invertir tanto dinero. En ese espacio. Que montar muchos videos. Y lo tienes que ir a hacer un proyecto. De una iglesia. De los costeos. De mucha plata. Mucha gente. Y un equipo de trabajo muy grande. Para mí. Es uno de los proyectos más grandes. Que puedo desarrollar. Y si los desarrollos. Sería una nota. Que es desarrollar. Proyectos sobre monumentos nacionales. Es decir. Arquitectura. Y incluyendo mapas. Sobre esas estructuras. Esos espacios. Son muy costosos. Toda la estructura. Y todo el desarrollo. Para montarlo. Y lo otro. Montarlo para contar. ¿Qué? Hay que lograr. Que estos espacios. Tengan una historia. Y que son miedo a que encuentren cosas. Y mirar el lugar. Que tan. Adecuado es. Para contar ciertas imágenes. Si el lugar. Tiene demasiadas. Corrugaciones. O formas. Ciertas imágenes. No se podrían entender. O ver ahí. Por la estructura. Hay que ser muy claro. Y mirar muy bien el espacio. Y como. Casi. Comprenderte con el espacio. Y la estructura arquitectónica. Para entenderla. Contar algo claramente ahí. Vamos a entrar con el BPT. Y vamos a partirnos. Ya cositas las razones. Lo voy a abrir. Pues aquí. No se. Aquí no van a poder ver. Lo que estoy haciendo. Pues como en la pantalla. Voltero para acá. Pues no se. Voy a contarle más o menos. Con lo que yo voy a montar. Y le voy mostrando. Que voy haciendo. Y qué va sucediendo. Siempre es un poco demorado. Para la carga. Como les decía. Ahí entra. No se. Es pesado. La programación que le hice. Con la que hicieron. De marzo se pera. Es un poco fuerte. Mientras que la abren. Con esto de Windows 8. Aprendí una cosa muy clara. Con el cliente. Era como. A veces. Si los clientes. Tienen que hacer. Como de mal gusto. A buen gusto. Y mi gusto no importa. En ese momento. Por lo menos en la región de negocio. Es importante entender. Como hacer que el producto termine. Al final. Y se entregue. Con una calidad adecuada. Y pues se pueda cumplir. Con el producto. Y pues. Te paguen. Porque si no. Perdería uno todo el trabajo. No te importa. En ese proyecto. Era un proyecto grande. Te da un adelanto. Pero si al final. Pues no. Prega hasta justo con el cliente. Porque. Yo diría. Pues ciertas cosas no me gustan. Pero el cliente sí. Hay que entenderlos. Con una relación con ellos. Pero fue muy interesante. Como comunicarse. Y hablar de una cosa. Que era distancia. Y lo otro. Al principio. No entendía mucho. Sobre proyectores. Porque no conocía. Sobre marcas. Ni nada. Y eso fue un problema. En ese proyecto. De una ejecutada. Por un problema. Con los proyectores. Tiene una forma. De resolución. De proyección. Vienen de 6 a 1. Y 4 a 1. Trabajaba con un vídeo. De estos sencillos. Son vídeo vídeos. Como 4 a 1. Ofrecen que el tamaño. De pantalla. Es muy grande. Tienen pocos espacios cerrados. Porque son proyectores pequeños. Y tienen pocos lúmenes. Entonces se abren muy rápido. Pero los vídeo vídeos. 6 a 1. Que son los muchos más grandes. A cierta medida. Ofrecen los problemas. De tamaño más cercano. No sean más cercanos. Son más pequeños. Tienen que alejarse mucho. Y la resolución. Para eso son. Para poder mandar resoluciones. Mucho más amplias. Ni excedentes de calidad. Entonces en este caso. Lo que yo había hecho. En mi casa. Con un proyector. Como de ejercicio. No me cuadraba. Con lo que estaba haciendo. En Puerto Rico. Por un error de. Sabía la parte del mapping. Sabía como. Como era el tamaño de la emisión. Pero no entendía. Otra cosa que era el modelo. El video. Y eso cambiaba mucho. Las medidas de distancia. Con el lugar. Entonces. Cuando pusieron las medidas. Estaban como. Unos casi. 16 metros más. Y el lugar no lo permitía. Tuvieron que usar. Como una máquina especial. Para reducir. El elemento. Yo en ese momento. No lo sabía. Pero si hubiera tenido. Un programa. Como otra vez. Es el efecto. Yo mismo. Allá. Hubiera puesto. Pero no había nadie. Que lo hiciera. Era una cosa muy sencilla. Al estar a distancia. Pues nadie lo podía hacer. Tenía que darle. En clase ADN. Y darle. A la persona. A distancia. Voy a poner aquí. Hay una sección. Que es. En la pantalla. La principal. Una sección. Para colocar. El full screen. De la. Lo que se va a presentar. Pues yo normalmente. Coloco una. Voy a colocar. La primera. Siempre se coloca. Activada. Lo que no tiene. Es textura. Voy a colocarle. Un blanco. Como para verla. Digo que le coloque. Un color sólido. Entonces. Aquí ya tengo. Una pequeña figura. Que puede empezar. A moverla. Que ahorita. Tengo. En la posición. Estoy como en la parte. Que es desierta. La B. ¿Con qué? Con la más. Que representación. Es dos puntos. Aquí están. Estimparados. Sobre la figura. Estoy en la parte. Que es la carga. Yo les decía. Que era una parte. Que era P. S. IK. Era posición. Escalado. Y era una parte. Que era la cara. La esquina. La esquina. Es como. Corner. Corner. En inglés. Mío es. Joder. Corner. En la esquina. Esta es la que se me. Posición. Si me voy para el escalado. Me paro ahí. Simplemente. Al moverme. Pues voy a cambiar la parte. De la escala. De la figura. Y ya con el. Corner. Pues me pongo a editar las esquinas. Y hay una sección. Donde dice. Map. Me ubico. Y puedo seleccionar las esquinas. Y decir. Yo quiero seleccionar la esquina 1. Esta es la que se ve la esquina. Como este parte de acá arriba. Y estas que ya podrían empezar a moverla. No estoy haciendo muy bien. Ahí más o menos. La película es complicada. No más difícil. Ay. 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 Es más o menos. Voy a hacerla rápidamente. No perfecta. Pero para que las acomodemos. Y miremos cositas. Aquí la esquinita 2. Ah. Ahí está como a subir la otra. Pero una me vas a volver a subir. Ah. Es como para atrás ya. Ya entendí donde está. Ahí. Ya la cárcel. Voy eligiendo las esquinas. Y voy para acá ahora. Y voy ubicando las esquinas en el espacio. Puedo hacerlas acá así. O podría también. Creo que es. Hay una que también puedo irme a estar a otro lugar. A la otra pantalla. Y pararme la esquina. Las cosas también las están ahí volviendo acá. Para seleccionar cada parte. La esquina número 4. Mordamente. Espera ahí más o menos. Ahí tengo posicionada una pantallita. Cierto. Esa pantallita yo le puedo mandar cositas. Podría estar mandando cositas. Como le decía ahorita. La sesión del cuita. Yo coloco yo aquí. No sé si yo tengo. Y entonces aquí cuando no tengo nada. Vamos a dar una carpetita con algo. Que fue lo que les decía. Que se montan por carpetas. No por. No separadas. Sino por carpetas. Para poder acceder a las lecciones. Las prendo. Está que son un encendido. Y me voy a buscar la parte que llaman los ledgers. Este es un ledger. Le tiro uno. Hay que prenderlo. Le tiro la parte sólida. El color blanco. Y ahí ya me paro para que le produzca el 101. Un videíto. Ahí tengo un videíto con una textura. Ya ustedes me van a mandar sobre esa área. Cierto. Vamos a hacer otra sección aquí. ¿Qué pasó? Al ledger 2. Elijo de nuevo una textura de blanco. Y le digo que es sólido. Voy a bajar la número uno. La voy a bajar ahí. Tiene un fade. Cada canal tiene unos fade. Que se pueden programar como con el MIDI. Como usted quiera hacer. A ver este carrito que deja para correr. Ahí está. ¿Puedes ver un poquito más el cubito? A ver. Sí, ahí está bien. Sí, ahí está bien. A ver, acá es esto. Ándale. Lo mismo, está en el mismo proceso. Las espinitas. Cada una de estas, primero uno. A ver, ¿qué es la posición? Las espinas. La uno. Como cuando uno se va a hacer fiestas en vivo. Este cuerpo es como una de las opciones que siempre hay que hacer. Pues depende del lugar. Si hay un montón de cajones que hay. Entonces depende de los programas que hay. Casi que siempre. Esto es uno de los que haces. Este cositos. Montar mascas y montar mascaritas. Para todo lo que haces. Por ejemplo, cuando se trata de comprar. Que se llama man maper. También es igual. Mascaritas y mascaritas. Pero después al final tienes un resultado muy entretenido. Por lo que puedes hacer con el trabajo final. Ya podría también darle a este videito. Pero si quiero puedo ponerlo también de ahí. Ya podría tener ese. Ya el otro videito acá. Vamos con dos áreas. Más o menos marcando ahí. Más o menos marcando ahí. Zeta. Dime. Entre ellas no se cruzan. O sea yo puedo tener todo el fondo con una pantalla. Y el cubito con otras. Y darle como figuras. Pero la del fondo no me tapa las otras. Si hay una parte que uno puede. No recuerdo en qué parte que estaba. Pero es como poner una máscara más adelante que otra. Se puede hacer como. Si entreponer las imágenes. Tiene como hasta dos superposiciones. Creo que no recuerdo bien. Pero como dos superposiciones. Yo a uno le gasté mucho tiempo. Yo trabajé como un rato. Y me le desfilé al programa un rato. Porque me ofima es como buscar como la animación. Hacer como proyectos. Ya donde animar. Porque te les muestro otras ideas. Con las que uno llega. Como por medio de fotografías. O otras cosas. Para hacer como lo mismo. Y me ha dicho. Aquí tenemos el cubito con las tres imágenes, ¿cierto? Ahí nos queda eso también. De acá el cubo tiene que cobrar una cantidad de día el video por la misma dimensionalidad del cubo. Eso nos ofrece una... Es que también era así. Es la primera vez que yo era un programa de vídeo muy fuerte. Pero por ejemplo en la misma carpeta puedo cambiar los videos ahí simultáneamente y va cambiando los espacios del cubito y lo que tengo ahí en ese momento, ¿cierto? Este es uno de los que usé mucho tiempo. Estas no me parecían muy bonitas y las usé mucho tiempo. Aquí es una de las cosas que nos vamos a ver. En el principio, pues yo estaba mucho preocupada, ¿por qué no puede tener una imagen por un tipo? Porque yo tenía que tener la imagen compartida, porque ya tengo una imagen de las tres pantallas, pero no tengo unas importanidades de la imagen estructurada como ustedes saben. Pero ahí es como un cliente de la imagen, bueno, les pregunto en el principio. Ustedes tenían mucho tiempo y saben, bueno, tengo un montón de pantallas y todo. Y cuando hay dos piezas, pues es muy bacán y es muy ajuste. Y en algún momento, es muy claro que hay un montón de pantallas. Como de la imagen, acá, si ustedes no tienen una... Por esa imagen que no va a tener de líneas, ¿eh? Por esa imagen de líneas ofrece una estructura muy bonita, pero hay imágenes como estas no están interesantes. Porque ya están en recortadas las cosas que me ofrecen a ver si te continúan por la figura irregular o la forma de la... También como la idea del video, una realidad del video. Y los videos tienen que marcar mucho la locura y hacer como... Muy importante, pero yo decía, aquí te van a hablar mucho de las figuras como esto. Que se presta mucho para las figuras no métricas. Bueno, entonces podría tener también por aparte, puedo traer en cada uno de los videos distintos. Yo no sé si le puedo estar escogiendo el tipo de... El tipo de... Como de video. Entonces tengo ya una sección de... A mí de 32 capas de video. Puedo tener por cada ledger un video independiente. Ya tengo un montón de secciones de video que puedo tener listas para hacer disparadas. Y cada una pues debo tener un videito aparte. Ya tengo ahí por cada uno que estoy colocando como vellitos diferentes. Ya uno decidiría pues que quiero hacer en el montaje. Básicamente empecé haciendo esto. También puedo hacer una parte que es como... Que podía colocar mi cámara y pues poner una cámara para entrar en la imagen. Cierto, ya estoy mandando la camarita. Pueden mandar dos cámaras. Pueden colocar dos cámaritas para mandar cositas, imágenes, para hacer cosas importantes. Tiene una parte donde uno pues ya podría colocar una sección en un LFO. Pues los osciladores de frecuencia bajan. Hoy no voy a hablar de estos como en la síntesis. Esto viene más que todo como de la síntesis. Tiene una sección que son como los LFO. Estos LFO al aprender a programar se sirve para aprender a apagar las pantallas. O para aprender a apagar dependiendo del tipo de onda. Si usamos ondas cuadradas, estas van a ser incendios apagados totalmente. Prende. Son como unas figuras que son así. Que usan en la música. Pues la imagen va a empezar a entrar. Se va a ir rápidamente y va a empezar a entrar otra vez. Eso. Múltiples programaciones. Y empezar a decir, bueno, el LJ1 va a estar con el LF1. Tiene imágenes que pasen de una pantalla a la otra. Ah, bueno. Eso. Entonces pídese cuenta. Vamos a esa parte. Hay una sección. Una cierta cantidad de pantallas. Dice. No recuerdo ese número de pantallas. Uno se va para la pantalla. Es una de una. Uno puede escoger que sea. Son dos pantallas. Tres pantallas. Cuatro y nueve. Se pueden tener una, dos, tres, cuatro o nueve pantallas. Como que ofrece separar la imagen en esas figuras. Si tienes una. Si tienes dos, te la ofrece acá y acá. Si tienes unos posicionantes también para ofrecer la separación. Vamos a probar, por ejemplo, la. La. Voy a colocar aquí uno de dos. Y el A3. Voy a decir que sea la textura y que sea el dos de dos. Si. Y tengo que colocar la misma imagen que sería el. Video. Si. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Si no les llevo el tarrito por aquí está y bueno disfruten del bar otro rato. Gracias. 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 Gracias.